Después Dios te ha puesto por enfrente, el enemigo ha venido a cachetearte, les hablo, yo me gusta sentarme allá atrás, porque me gusta que Dios use mis ojos para mirar que es lo que Dios me enseña, para que Dios me hable lo que me quiere decir de los hijos de él, de su pueblo. Y cuando Dios me pone una luz sobre esa gente, yo sé que Dios quiere hablar, y ahí en esa esquina hay más o menos donde se levantó ese varón ahorita, el enemigo les ha pegado, les ha pegado duro, pero dice Dios que has orado, y has orado, y has orado. Y dice, no ha visto cambio, hermana, no ha visto cambio, estoy orando, estoy esperando en Dios. Hermana, ha estado en oración, y no ha visto el resultado todavía, no ha visto lo que yo quiero, estoy esperando de Dios. Pero dice Dios, lo que se lleva viene para quitarle la mano de Satanás, una mano fuerte, aleluya, que venga y quiste la barrera del diablo que ha venido a ser daño. Si pueden, dice ahí mismo, en el versículo 19, dice el versículo 19, Además, yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte, la mano fuerte, aleluya. Me hablaba Dios, dijo, ha venido Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, aleluya. El que va a romper esas cadenas de tu vida. ¿Cuánto le sirven a ese Dios varón guerrero? Hermanos, nunca, nunca trates de pelear la batalla tú solo. No llegas a ningún lado. Y tampoco, no trates de quedarte mudo. Tampoco, es lo que el enemigo más quiere de nosotros. Siempre debías de tener a un hermano, a una hermana, a un siervo de Dios. Que tú puedas llamar cuantas veces quieras o cual día sea, que tú puedas llamar para un consejo, para una guianza. Alguien que te esté dispuesto a ayudarte y a darte un consejo. Que alguien te pueda ayudar en oración, cuando estés pasando por la batalla. Porque cuando estamos pasando por la batalla, como que los candila la vista. Cuando estamos pasando por la batalla, como que se cierran las puertas. Y cuando uno está pasando por ahí, puedes hacer una decisión loca. Loca. Pero Dios dice que tú que has estado orando y no has visto cambio. Aleluya. La mano fuerte va a venir a quitarte ese estorbo. Esta pareja que está aquí en la puerta. Hermano, José, esa pareja, blusa verde. Esa pareja, esa. Hermano, se me pone de pie. Me enseña el Señor que ustedes tienen una posición que Dios los ha puesto. Y no ha sido fácil. Han venido luchas. Han venido bastante pruebas. Pero ustedes, sin embargo, han permanecido. Yo no te conozco, varón. Yo no te conozco, hermana. Pero Dios dice, ha venido una mano fuerte. Y esa mano fuerte va a pelear la batalla por ti. Esa mano fuerte. Aleluya. Va y ya camino. Esa mano fuerte, varón, guerrero, dice el Señor. Ha venido para quitarte ese chico que ha venido a darte la vida pesada, dice el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Dice el versículo 20. Pero yo extenderé mi mano. Pero yo extenderé mi mano. Dale algo más que le des gracias a Dios. Que Jehová, varón guerrero, valiente. Aleluya. De la batalla, Él ya extendió su mano. Aleluya. Para pelear por ti. Él ya está peleando ahorita mismo. No lo dudo. No lo dudo. Que cuando tú llegas a tu casa esta noche, vas a oír buenas nuevas, dice el Señor. Y dice, voy a extender mi mano. Yo extenderé mi mano. Iré a Egipto con todas mis maravillas que haré en Él. Y entonces, os dejará ir. Dios siempre anda un paso adelante de nosotros. Yo nunca le digo, mucha gente le dice al Señor, cuando se sube en el carro, vaya conmigo, Señor. No, yo no le digo que vaya conmigo. Le digo, siéntete en la manijera. Siéntete aquí. Y después, ahí voy. En vez de ir sola en el carro, ahí voy a agarrar la mano de Él. Y le digo, papá, yo te amo. Y ahí le agarró la mano y lo voy. Ahí voy. Y Dios, yo te amo. Y tú, ahí la luz roja. Y me le arribo para un lado y lo abrazo. Le digo, permíteme abrazarte, papá, porque tú eres mi querido. Dámelo. Este es acá. Y los de la luz que están parados junto conmigo me miran y miran que no hay nadie en el asiento. Y me imagino que esa dice, esa ya la perdió. Esa ya trae los alabres suertos. Pero ¿sabes qué? Dios me ha librado de tantas cosas. ¿Cómo no lo voy a amar? Él es un, es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Hablen con Él. En que te tutulen, loco, habla con Él. Le digo una cuestión. Yo no sé nada de la migración. Tengo una hija que es licenciada y Dios la usa en esa área, pero yo no sé nada. Le dije, y Dios me usa en esa área. Les digo, ¿saben qué? Le dije, Dios va, una vez me enseñó el Señor. Le dije, yo miro los documentos y ya miro un ceo rojo. Y dice, aprobado. Y ¿sabes qué? Yo no más hablo de lo que Dios me dice. Pero hablen con Él. Y dice, el Señor, Él ya vino. Y va a herir esas heridas de Egipto. Esa tomada. Si hay alguien aquí que me está oyendo que tiene un vicio de tomar. Dios te va a dejar libre. Si hay alguien que está en droga. Dios te va a dejar libre. Si hay pleito en tus matrimonios, Dios puede traer paz en tu hogar. Si hay enfermedad, si hay pecado, la sangre de Él. ¿Sabe lo que me dijo Dios una vez? Estaba viendo televisión. Y inventaron un líquido para quitar la grasa y quitar manchas y quitar tanta cosa de los sins. Y va a desinfectar. Y dijo el Señor, hasta ahorita el hombre no puede ser ni un líquido, ni ninguna química. Porque ¿qué puede limpar la mancha del pecado? No más yo. ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo es Dios! Y ¿sabes qué, hermano? Hay manchas. Que a veces uno anda viajando y se caen manchas de culé y manchas de salsa y rancheras y todo. Y no hay manchas que puede quitar la ropa y uno se cuide porque es los trajes que usan para predicar. Y en esa ocasión se me cayó un taco. Me habían dado un taco de carne roja, de puerco con roja. Y manché mi traje. Le dije, ahora sí que voy a hacer con qué lo voy a limpiar. Me habla el Espíritu Santo y Juan, échale mi aceite. Y agarré el aceite que trae. Le dije, me siento ya. Hermano, y para cuando llegué a la casa ya no había manchas. ¡Jaleluya! Dime si no tiene poder. ¡Jaleluya! Es lo que él hace. Y dice en versículo 21, Y yo daré a este pueblo gracia. Dile, Dios me está dando gracia. Dios me está dando gracia. Daré a este pueblo gracia. Quiero que paren ahí, por favor, quiero que escuchen. Si tienes oído espiritual. Dios me está dando gracia. 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 Dios me está dando gracia.